Estamos a pocos días de presenciar una final inédita en el campeonato mundial de esta temporada. Por un lado estará presente Invictus Gaming, quienes pueden convertirse en el primer equipo chino en obtener tan ansiado trofeo. En contraparte, Fanatic busca recuperar el título que obtuvo en la primera edición del certamen, hace ya 7 temporadas. Hoy, en Crónicas de Combate, hablaremos de algunas de las fortalezas y debilidades de los finalistas, principalmente en el carril central e inferior. FANATIC e Invictus son conjuntos que se caracterizan por tener un juego agresivo con grandes individualidades, una cualidad que han demostrado durante todo el torneo. Aprovechando que compartieron grupo y se enfrentaron en más de una ocasión, revisemos el juego de desempate por el primer lugar de esa etapa, una partida donde evidenciaron algunas altas y bajas en su desempeño. En el carril central tenemos el duelo esperado de esta final. Rocky y Caps no solo son considerados los mejores en su posición, también son el bastión ofensivo de sus respectivas escuadras aunque existen diferencias en su impacto. Rocky es un jugador más experimentado que sabe castigar la agresividad de su rival en la fase de líneas, un atributo que ha sido un enorme dolor de cabeza para Caps, a quien su posicionamiento le ha jugado alguna mala pasada en más de una ocasión. Retomando el enfrentamiento de desempate, un ejemplo de esto fue la jugada posterior al minuto 6'30, donde Caps y Broxa aparentemente preparaban una emboscada bajo torre. Sin embargo, LeBlanc sabía que el junglero de Fanatic se encontraba cerca gracias a un sentinel en el río, por lo que en lugar de retroceder, ataca aprovechando que Akali no cuenta ni con su manto crepuscular ni con su destello, anticipándose a Lee Sin y consiguiendo un asesinato prácticamente limpio. Esta es la gran debilidad de Caps frente a Rocky, que además intensifica con la diferencia de súbditos que sufre en los primeros 10 minutos del juego. No obstante, aun cuando Caps tiene esta debilidad, es capaz de recuperarse y de hecho, una de las características de su equipo es liderar la etapa temprana en oro en objetivos, por lo que nunca se le puede dar por muerto. De igual forma, es un gran riesgo que esta fase del juego esté tan a favor de Rocky, ya que Fanatic tampoco puede perder de vista a The Shai, quien se ha vuelto otro de los jugadores a seguir del certamen. Pero esto no significa que Invictus no cuente con debilidades. Si en el carril central parece que tienen ventaja, en el carril inferior es todo lo contrario. Jacky Love y Baolan tuvieron muchos problemas frente a Reckles y Hillisang, principalmente gracias a las emboscadas de Broxha. Esta es una situación que se dio en apenas dos minutos del encuentro, cuando Lee Sin ejecuta una emboscada nivel 2 usando su onda sónica junto a la gran entrada de Rakan para asegurar la primera sangre sobre Saya. Las emboscadas no terminan aquí, ya que alrededor de 3 minutos después, Lee Sin regresa al carril y nuevamente con ayuda de Rakan consiguen dos asesinatos. Esta vulnerabilidad de Invictus no es casualidad. Jacky Love es el tirador con más muertes del mundial, casi el triple de Reckles y se ha convertido en el punto débil de la estructura ofensiva de su equipo en el juego temprano. A pesar de estos números, el tirador chino no pierde importancia en el juego medio tardío, ya que es el jugador con más asesinatos de todo el mundial. Al igual que Caps, su impacto crece conforme pasan los minutos, pero aún así no se puede negar que su flojo inicio será una ventaja para Fnatic. ¿Crees que Fnatic conseguirá su segundo campeonato mundial o finalmente Invictus reclamará el tan ansiado título para China? No olvides dejarnos tu opinión en los comentarios. Adiós.